Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes de Propel y NAC? Espero que se encuentren muy bien. Pues antes que nada, vamos ya avanzando en nuestra primera semana del módulo número 2. Y bueno, quiero felicitarlos por ello. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, pues antes que nada, ya los primeros días de la semana por ahí les envío un mensajito acerca de lo que podíamos esperar en este segundo módulo. Y bueno, aún así quisiera darles algunos detalles de nuestra dinámica de trabajo. Ustedes saben que ya tenemos un modelo más o menos establecido del módulo pasado, pero aún así nunca está de más dar como algunas precisiones al respecto. ¿Vale? Entonces... Bueno, pues por ahí ya en este primer mensaje ya habíamos tenido la oportunidad de conocernos un poquito más y aparte de lo que estuvimos trabajando en el módulo anterior. Pero bueno, me vuelvo a presentar con ustedes. Soy Daniela Carrillo, tengo 27 años, soy pedagoga de profesión. Y bueno, unos de mis pasatiempos preferidos son leer, estudiar, viajar, conocer nuevos lugares. Me gustaría saber qué hobbies, qué pasatiempos tienen ustedes. Esto me lo pueden contar en el área de foro social. Ahí estaré para leerlos, para responder sus mensajes. Y bueno, en este módulo número 2 yo soy su tutora. Ahora, por lo que sé, pues la mayoría ya estuvo trabajando conmigo, pero si no es así, pues nuevamente me presento. ¿Vale? Ahora, ¿qué medios de contacto vamos a estar teniendo? Pues vamos a estar teniendo por ahí el mensajero de la plataforma, que es nuestro medio principal de comunicación. Pero también tenemos la opción de utilizar el correo electrónico. Cuando, por ejemplo, tenemos que adjuntar un archivo, o que de pronto el mensajero de la plataforma no sea suficiente para enviar algún archivo extra. Bueno, entonces en ese caso utilizamos el correo. Pero bueno, esto es como una segunda opción. Digamos que nuestro medio principal es la plataforma. Y también por ahí, cuando tengamos algún problema técnico, podemos utilizar el foro de dudas técnicas, o también por ahí el foro social. Pero el foro social es básicamente para que ustedes se puedan contactar con sus compañeros, puedan externar sus comentarios. Por ejemplo, cómo están sintiendo el módulo y este tipo de cuestiones. Básicamente es lo que hacemos en esos medios. Entonces, esos son nuestros principales medios de contacto. Si en algún momento tienen alguna duda o algo en lo que necesitan apoyo, podemos contactarnos por ahí. Los plazos de respuesta son de al menos 24 horas. A partir de que se envía la solicitud. Es decir, si me escriben un lunes a las 8 de la noche, la respuesta estaría llegando a más tardar un martes a las 8 de la noche. ¿Vale? Ahora, en cuestión de las video sesiones. Bueno, vamos a tener nuestras video sesiones esta semana a las 22 horas, el 30 de mayo. La siguiente semana la vamos a tener el martes a las 22, así en las semanas subsecuentes. Pero, como tienen que recordar, pues en la semana 1 y en la semana 3 vamos a estar viendo los temas de habilidades socioemocionales, que son las lecciones de Constrúyete. Para estas sesiones, que es la 1 y la sesión 3, se tienen que descargar su formato y tienen también por ahí que trabajarlo a la par, o sea, paralelamente conforme se va dando la sesión. Porque en la semana 2 y en la semana 4 se están respondiendo los cuestionarios de habilidades socioemocionales. Entonces, estos cuestionarios son muy, muy importantes para su formación y también en cuestión de evaluación tienen un peso importante. ¿En qué áreas me apoya mi tutor? Que este es un punto también muy importante. Pues en el área administrativa, para trámites, todo lo que tiene que ver con el área de control escolar, en la parte tecnológica, cuando tengan dudas acerca de algún recurso, en la parte pedagógica, con recursos adicionales en el área de novedades, en el área de orientación educativa, que es a partir de brindarles información acerca de, no solamente prepa en línea, sino también opciones posteriores de estudio, planes de vida, básicamente. Y también en la parte socioemocional, si tienen alguna situación, alguna problemática, ustedes tienen una mano amiga de este lado que los puede apoyar. ¿Vale? Entonces, en relación a esos puntos, pues bueno, quería darles una pequeña introducción. Ahora vamos a hacer otra introducción un poco más breve de lo que viene en este módulo. Recuerden que este es nuestro módulo número 2. Que es de la información al conocimiento, es decir, cómo recibimos constantemente información desde redes sociales, desde internet en general, pero cómo todo esto se transforma a conocimiento. Esto es todo lo que nosotros vamos a estar abordando. En el módulo de introducción, pueden encontrar la introducción al módulo, un manual de citas y referencias. Y también por aquí, en el área de presentación, pueden encontrar de qué trata el módulo exactamente, qué unidades de aprendizaje tenemos, cuáles son las actividades que vamos a estar realizando y cómo se evalúan. Este es un punto súper importante. Recuerden, chicos, que en las semanas de la 1 a la semana 3, tenemos cada semana dos actividades integradoras que tienen un valor de un 7% cada una de ellas. En la semana 2 y en la semana 4, tenemos cuestionarios de habilidades socioemocionales que valen al menos 5%. Y durante la semana 4, tenemos la mayor carga de porcentaje, que es a partir del proyecto integrador, foro de integración, una pequeña auto evaluación y todo lo que se acumula de la actividad en plataforma, que también es muy importante. Entonces, recuerden revisar el módulo de presentación y el módulo de introducción para que no tengan dudas al respecto. Las semanas van desde la semana 1 hasta la semana 4. La semana 1 inicia el día 27 de mayo y la semana 4 va a concluir el 23 de junio. Entonces, cada vez que ustedes pasen a una semana nueva, se van a desplegar los recursos siguientes. Aquí está el signo de más, pero automáticamente cada semana se desglosan desde aquí. Para contactar a sus apoyos en este módulo, que es su facilitador quien califica sus tareas y su tutor quien los apoya en otras áreas, socioemocional, tecnológica, que ya estuvimos revisando por ahí, están en el área de participantes. Así como el asegurador de la calidad. ¿Qué más tienen por ahí que saber? Bueno, tenemos un área de avisos. Este también es otro medio de contacto, que es nuestro foro de novedades. Aquí están en la parte de avisos todos los materiales que les van a ir subiendo sus facilitadores y yo como tutor. Y bueno, también por aquí contamos con nuestro foro de dudas técnicas y nuestro foro social. Recuerden que para revisar sus calificaciones, esto lo hacemos en el área de portafolio de evidencias. Y bueno, chicos, sin más por el momento, me despido. Espero que este sea un encuadre bastante adecuado para ustedes, que queden algunas cosas aclaradas. Y en caso de que no sea así, siempre me lo pueden hacer saber a través de nuestros medios de contacto. Les envío un enorme saludo, cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Chao!